Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver problemas con fracciones. Así que, ¡vamos a ello! Siempre que vayamos a resolver problemas, lo primero que hay que hacer es leer varias veces ese problema. Primero para ver de qué va el problema, y luego las otras veces para comprenderlo mejor, para apuntar los datos, etc. Así que vamos a leer el problema para ver de qué va. Nos dice, se ha volcado una caja con treinta docenas de huevos, y se han roto tres octavas partes. ¿Cuántos huevos quedan? Pues bien, aquí vemos que tenemos una caja con treinta docenas y se han volcado, y se han roto huevos. Y me están preguntando cuántos me quedan, ¿vale? Es decir, treinta docenas tenía en esa caja, y se han roto tres octavas partes, ¿vale? O sea, tengo treinta docenas. Pero, ¿cuántos huevos tengo? Necesito saberlo en un dato concreto. Si son treinta docenas, debo saber que docena, que viene de doce, ¿vale? Treinta veces doce, o sea, treinta por doce. Hago la operación para saber cuántos huevos tengo. Ponemos este cero, si queréis, y el tres lo multiplicamos por dos, seis, tres por una, tres. Tengo trescientos sesenta huevos, es lo que tengo, ¿vale? Y se me rompen tres octavas partes. Se rompen tres octavas, debemos saber ya cómo se escriben fracciones. Tres octavos. Tres es el numerador, octavos, octavas partes es el denominador. Tres octavas partes de qué? Pues de esos huevos. ¿Cuántos huevos tengo? ¿Veis? Por eso no he editado cuántos huevos. Trescientos sesenta, ¿vale? Tres octavos de trescientos sesenta. Aquí, como veis, no me dice la cantidad, me dice una fracción. Pero yo debo saber cuántos se han roto, ¿vale? Me dice tres octavos de trescientos sesenta, pero no me dicen se han roto diez, o se han roto veinte, no. Tengo que calcular entonces cuántos huevos se han roto. Para ello debo saber hacer este mecanismo. ¿Cómo se calcula la fracción de una cantidad? Si queréis repasarlo con más tranquilidad, pinchad en la caja y ahí lo explico detalladamente. Pero, lo que viene a ser es, este D lo cambio por una multiplicación, ¿vale? O sea, pongo tres octavos y el D lo cambio por una X, por una multiplicación, por trescientos sesenta. Entonces, ¿qué estoy haciendo en realidad cuando hago tres octavos por trescientos sesenta? Multiplicar. Y para multiplicar, ya sabéis que trescientos sesenta es como si tuviera un uno abajo. ¿Vale? Aunque no lo pongáis como si hubiera un uno aquí. Entonces, para multiplicar fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador. Es decir, trescientos sesenta por tres. Voy a poner mejor tres, porque es el primero que está. Por trescientos sesenta. Y divido abajo entre ocho por uno. Pero como este uno no está, y además ocho por uno va a dar ocho, no tengo por qué ponerlo. Pero de ahí viene que cuando hago tres octavos por trescientos sesenta, solo multiplico el numerador por el numerador. Porque abajo el denominador, al multiplicarlo por uno, sigue siendo el mismo denominador. Así que lo que tengo que hacer en realidad, cuando hago fracción de una cantidad, es simplemente multiplicar el número de arriba, que es el numerador, por la cantidad. Y dividirlo entre el denominador que hay, que es ocho. ¿Vale? Así que, si opero esto. Trescientos sesenta por tres. Tres por cero, cero. Tres por seis, dieciocho. Me llevo una. Y tres por tres, nueve. Y una, diez. Mil ochenta entre ocho. Mil ochenta entre ocho, ya sabéis que una fracción es una división. ¿Vale? Vamos a dividir, mil ochenta entre ocho, 135 huevos. O sea que tres octavos de trescientos sesenta son ciento treinta y cinco huevos se rompen. ¿Vale? O sea, tengo trescientos sesenta, se rompen ciento treinta y cinco. Y vamos a ver qué es lo que nos preguntan, para saber si con lo que ya hemos hecho nos vale para responder a la pregunta. ¿Cuántos huevos quedan? Pues si tenía estos, si se rompen estos, para hacer los que quedan tendría que restar. ¿Vale? Así que, me quedan los trescientos sesenta que tenía, menos doscientos treinta y cinco que se me han roto. Hacemos la resta. Y me quedan trescientos, perdón, doscientos veinticinco huevos. ¿Vale? Reviso, de nuevo, siempre os recomiendo cuando terminemos un problema, revisar de nuevo si respondo a la pregunta. Porque a veces hay varias preguntas y soy respondido a una, o estoy haciendo unas operaciones y no estoy respondiendo a lo que me piden. ¿Vale? Así que, volved a la pregunta. ¿He respondido a lo que me pedían? ¿Cuántos huevos me quedan? Doscientos veinticinco. Sí, he respondido. Porque he hallado de los que tenía, los que se me rompían, solo se he restado. Y he calculado los que me quedan. ¿Vale? Como veis aquí, este problema, teníamos que trabajar con fracciones haciendo la fracción de una cantidad. Y eso nos ha ayudado a calcular qué cantidad de huevos se nos habían roto para poder luego al final calcular cuántos me quedaban. Vamos a trabajar con otro problema. Y diréis, oye, pero si es como el de antes. Bueno, bueno, es que he cambiado un poco los datos. Para que sepamos qué es lo que nos piden y cómo trabajar con estos datos para hallar ahora otra cosa. ¿Vale? De la que nos piden. Para que veáis que depende de cómo trabajemos los datos o lo que nos pregunten, así tenemos que hacer unas cosas u otras. ¿Vale? Pues bien, nos dice, se ha volcado una caja de huevos y se han roto 135. O sea, me dice cuántos huevos se han roto. Y además me dice que esos 135 representan tres octavos del total. ¿Cuántos huevos contenía la caja? O sea, yo lo que no sé es el total de huevos. O sea, tres octavos de no sé cuántos huevos hay. Y lo que me está preguntando es eso, cuántos huevos contenía la caja. Es decir, cuántos huevos había, cuántos huevos en total. ¿Vale? Pues bien, vamos a trabajar poco a poco a ver si conseguimos resolver esta incógnita. Dice, se han roto, se rompen 135 huevos. Y resulta que estos 135 representan, son tres octavos del total. ¿Tres octavos de cuántos huevos? Esto es lo que no sé. Esta es mi incógnita. O sea, podéis ponerle una x. Los que ya sabéis trabajar con ecuaciones podéis sustituirlo por una x y lo halláis directamente. ¿Vale? Pues bien, si me está preguntando tres octavos de algo son 135. Yo sé hacer la fracción de una cantidad. Pero si no me dan esa cantidad, sino que me dan ya el total, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Vale? Pues si yo tengo la fracción de una cantidad, recuerdo, si tengo aquí, yo que sé, la fracción de 60, lo que tenía que hacer era multiplicar 3 por 60, porque esto sí se sustituye por un por. 3 por 60 y dividirlo entre 8, ¿verdad? Pues bien, si lo que me dan a mí es el resultado y tengo que hallar cuál era esa cantidad, lo que tengo que hacer es, lo que me da, dividirlo entre 3 y multiplicarlo por 8. Es decir, 135 entre 3 por 8. Si hago 135 entre 3, me da 45 por 8, 360 huevos. Así que se supone que aquí, el total de huevos serán 360. ¿Vale? Lo podéis comprobar además, si hayáis 3 octavos de 360, efectivamente os va a salir 135. Así que yo aquí tendría ya la respuesta. Pero vamos, a mí, acordarme de esto de memoria siempre me costaba mucho. Vamos a ver por qué es así. Lo vamos a ver en un dibujo y seguro que esto os ayuda a aclarar las dudas y a ya nunca olvidar el por qué. Se divide entre 3 y se multiplica por 8. Vamos a ver. Me dice que tengo 3 octavos. Vamos a dibujar aquí. Vamos a dividir esto entre 8. Esta es la cantidad de todos los huevos representada, ¿vale? En un rectángulo. Y me dice que son 3 octavos. Es decir, cojo esto, esto, esto. Pues esto en total me dice que son 135. ¿Vale? Pues si son 135 y yo quiero calcular cuántos hay en total. Voy a calcular primero cuánto es un trocito. ¿Cuántos hay en un trocito? Si en estos 3 hay 135 en un trocito, ¿cuántos hay? Pues divido 135, lo voy a hacer aquí mejor. Para hacer un trocito, divido 135 entre 5. Y entonces sé que un trocito de estos tiene 45 huevos. Es decir, aquí hay 45, aquí hay 45 y así sucesivamente. ¿Vale? Por eso luego, ya sé cuánto hay en 1. He dividido entre 5 para saber que 45 hay en una parte. Pero si tengo 8 partes, pues lo multiplico por 8 para saber el total. ¿Vale? Si tengo 45 aquí, 45 aquí. ¿Vale? Pues para saber el total, el total sería 45 que hay en una parte por 8 partes que hay en total. Y entonces me sale lo que hemos dicho aquí, 360 huevos. ¿Vale? Así que de ahí viene el dividir entre 3 porque son las partes que he cogido y yo sé el total. O sea, sé que esas 3 partes son 135. Pues yo lo divido para saber cuánto hay en una. Y una vez que sé cuánto hay en una, multiplico por el total de partes que hay. En este caso, como hay 8, multiplico por 8. Pero por la que toque. El denominador, como es lo que me indica cuántas partes hay en total, pues lo multiplico por esas partes que hay en total. ¿Vale? Así que, cuando tengo problemas de estos en los que es a la inversa, ¿vale? Me dan el resultado, pero yo tengo que hallar el total de esa cantidad, lo que tengo que hacer es esto. ¿Vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.